Desde su constitución, en 1960, la Federación de Mujeres Cubanas priorizó la incorporación de las féminas al empleo y a los programas sociales y económicos del país. El líder histórico de la Revolución Cubana en tal sentido expresó, las masas femeninas, con creciente entusiasmo y fervor patriótico, se dispusieron a trabajar para labrar el futuro que garantizaba la revolución. Hoy esa voluntad política se fortalece con el papel que desempeñan las mujeres en diferentes esferas de la vida social. Estamos desempeñando diferentes roles, roles importantes. Hoy la mujer cubana está en todos los sectores de la sociedad, asumiendo cargos, retos. Hoy las cubanas somos mujeres vencedoras de imposible, que estamos en todos los frentes, en la producción de alimentos, en las tareas de la educación, la cultura, donde quiera que haya un frente de batalla, ahí están las mujeres. Nosotros por nuestra parte, dedicarle este 63 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas a nuestro invito comandante Fidel Castro, a nuestra externa presidenta Vilmes Pín y a los jóvenes, especialmente a los jóvenes que hoy estamos haciéndole un llamado a incorporarse a las tareas de la revolución. Transmitirle una felicitación a todas nuestras federadas, decir que el municipio de nosotros alcanzó la categoría de destacado en la emulación por el 23 de agosto, que todo ese trabajo es gracias al papel que desempeñan todas nuestras federadas medialuneras. Con motivo del 63 aniversario de la organización femenina, recibieron el reconocimiento organismos que aportan al trabajo de la FMC en el territorio y mujeres que destacan en el trabajo diario. La conmemoración del 63 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas en Medialuna, tuvo como sede el patio de la más genuina de las federadas cubanas Celia Sánchez Manduley y contó con la presencia de las autoridades locales, así como una representación de mujeres de bloques y delegaciones del área urbana. Para mí es un orgullo un día como hoy estar aquí en el Museo de Celia, la flor más autóctona de la revolución, ya que con el ejemplo de Celia todas las federadas cubanas debemos de seguirlo. Con mi apoyo como revolucionaria, como madre, como trabajadora, doy mi granito de arena y aporto a que la revolución siga en pie cada día más fuerte. Yo pertenezco al bloque Clara Sequin, es válido la labor que se realiza allí con la federada, es un aporte más a la revolución. Para ellas, hermosas canciones y la felicitación por estar presente en cada obra de la patria. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.